¡Uuuh! 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 Vas a echar de menos cuando llegues de ahí Puse el futuro en mi lugar estando contigo Tu cuerpo que está ahí me corta por allí No puedo quererte más, no está permitido ¿Y cómo le di que me está perdiendo? Casi va a subir el día, mira yo siento ¿Y cómo lo hago? Vas a ver qué está haciendo Si lo que más me mataría es solo su situación Sé que pasa el tiempo y nada pasa por mí Porque sigo pensando como el día del día Todo el mundo me dice que me olvide de ti Pero es que si me olvido estoy olvidando mi vida Por eso mátame y la realidad Me haces una pena la pena sobre ella Y no sé lo que hacer Y no sé lo que harás Si vas a despedirte por todo que sea verdad Que lo mejor que me está dando ahora mismo Me abraza como si el mundo se acabara Me dice que a pesar de todo Me dice que a pesar de todo yo seré sorpresa Hay casas que se cierran Y ya ves que ya no entra En mi pecho ahí enfrente En tus manos hay nada Tu cuello era mi vento Donde mi boca rezaba Tener ti a ti a ser Mirar como me lavas Tan solo son recuerdos Porque ya no quiero Y ya no quiero Tener ti a ti a ti a ti a ti a ti a ti Y ya no quiero Me sorprende como me la indicates con tu vida Se van a despedirte por hier Y peace Y que la verdad 少 время Ademas Será que pasa el tiempo y nada pasa por mí Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que me olvide de ti Lejos que si me olvides te olvidando mi vida Es que para olvidarte Te ha informado a mí Casi te he olvido antes Pero el mundo me daño Me quedo bajo mi piel Queda de estar de menos cuando ya no esté ahí Puse el futuro plural estando contigo Tu cuerpo está leído, me corté por ti No puedo quererte más, no está permitido Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!